Estamos con imágenes del Estadio Olímpico Patria, unas 6 mil personas. La U con Hamlet Barrientos, Oscar Áñez, Alan Loras, Rolando Barra, Saúl Torres, Luis Viendo, Ramiro Valleviana, Alejandro Bejarano, Ronald Gallegos, Matías Manzano y Juan Eduardo Fierro. Aurora con Pablo Lanz, Nicole Taboada, Diego Blanco, Jorge Ayala, Oscar Vaca, Jaime Robles, Edgar Olivares, Ramiro Mamani, Rodrigo Borda, Charles Da Silva y Vladimir Castellón. El equipo celeste que había logrado ganarle en La Paz la semana pasada a Diestrongues, se encontró con un elenco capitalino ávido de buenos resultados. La U sabe que tiene buenas chances de acabar tercero, pero no se resigna la posibilidad también de poder acabar segundo o primero. Aunque ya no depende solamente de sus resultados, sino de que se caigan los líderes del torneo, seguramente la va a pelear el equipo capitalino que tuvo un gran arranque de campeonato y que en la recta final nuevamente Acón ha encontrado su mejor rendimiento. Lindo gol de Juan Eduardo Fierro, arrancando el partido, primer minuto, ya ganaba la U, 1 a 0. Muy buena la definición, los dos goles de Fierro fueron realmente espectaculares en la jornada de hoy. La agarró como venía en la primera y la mandó guardar. Aquí se salva también la gente de Aurora que está jugando muy bien, ha mejorado mucho el rendimiento futbolístico de Aurora con Víctor Uantelo. Saben a qué juega, toca bien el equipo de Aurora, busca siempre los resultados. Aquí el árbitro cobra la pena máxima. Lo arrastraron prácticamente al delantero del equipo de Aurora, vamos a ver la reiteración. Sí, no va la pelota, va al cuerpo del jugador de Aurora, penal correcto. Los arbitrajes estuvieron bien nomás este fin de semana, el anterior fin de semana fueron horribles y los criticamos. Ahora decimos que estuvieron bien. Penal que cobró Luis Irusta, remata Vladimir Castellón, se debe repetir la pena máxima por invasión. Ahí se ve como Charles se adelanta, evidentemente estaba mirando el árbitro. Segundo intento para Vladimir Castellón y esta vez le pega muy alto y desperdicia la enorme opción del empate para el equipo Cochabambín. No pudo marcar su décimo gol en el torneo, Vladimir Castellón. Como todos los equipos de Tucho Uantelo, no saben a defenderse. Van a atacar y tuvo muchas llegadas luego de ese gol prácticamente de Camarín. Tuvo mucho trabajo cambios barrientos en sus defensores, recordando que el Doayén no va a jugar hasta el final de campeonato por una lesión que sufrió en la clavícula. Imágenes del segundo tiempo, Matías Manzano que barre defensores, Pablo Lanz que llega rechazando, luego busca el rebote Gallegos y ahí acaba el ataque de Universitario. Que tuvo como cambios el ingreso de Edgar Escalante por Gallegos. Ahí está justamente Gabriel Ríos que reemplazó a Manzano y Rolando Rivera que reemplazó a Valivia. Nuevamente Manzano, muy buen cabezazo, se eleva muy bien, tiene una gran capacidad de juego aéreo. Juan Eduardo Fierro, 24 del segundo tiempo, décimo quinto gol de Fierro. Goleador del torneo de la liga, comenzó marcando tripetes y dobletes en el comienzo del torneo. Luego tuvo una larga sequía y si mal no recuerdo es el quinto partido que marca goles Fierro. Marcó de a tres, marcó de a dos y es un aporte valiosísimo para la U. Lastimosamente no podrá jugar la Copa Sudamericana porque como le venimos contando, luego del torneo Juan Eduardo Fierro se va a la liga.